Durante la consulta de revocación de mandato presidencial se obtuvo con un tercio de casillas más votos que los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, aseguró el diputado federal por Chiapas, Jorge Luis Llavenabarca. Entonces creo que este millón 215 mil ciudadanos chiapanecas, chiapanecos que participaron nos dieron un mensaje de que sí les interesa, de que sí quieren saber cómo trabaja su gobernante y qué opina también por supuesto el pueblo de lo que están haciendo. Yo creo que fue un trabajo, este resultado más que de partidos políticos, fue un trabajo más de la percepción de la ciudadanía. Sobre la suspensión de las elecciones extraordinarias en al menos dos municipios del Estado y de la jornada de revocación de mandato en tres, ante amenazas de acciones violentas, urgió a las autoridades garantizar la paz en Chiapas. El Estado de Derecho es la base para cualquier desarrollo de cualquier pueblo, no solamente de Chiapas, a nivel México, a nivel mundial, ya lo han manifestado muchos lemas, que es orden y progreso. O sea, tenemos que poner orden, tiene que haber gobernabilidad. Sin duda, el que no se haya podido instalar las casillas en algunos municipios, pues también nos llama la atención del trabajo de quienes deben estar encargados precisamente de poder hacer este ejercicio de gobernabilidad. Pues sabemos muy bien que hay un gabinete de seguridad. Entendemos que los municipios, los presidentes municipales, tienen que hacer también su tarea. Lo sabemos, pero también, por supuesto, hay también un trabajo de coordinación con las autoridades del Estado, que puedan hacer su trabajo para que ellos puedan generar las condiciones de que se puedan desarrollar cualquier proceso político o, en este caso, de consulta ciudadana, de gobernabilidad. Sin duda, hay un trabajo en la Secretaría de Gobierno, hay un trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, hay trabajo también, por supuesto, en los municipios, que deben de coordinarse para que logremos lo que todos deseamos, que es la gobernabilidad, para que después de esto haya gobernanza. Ante la falta de elecciones, ya Benabarca sentenció que el Congreso del Estado debe nombrar consejos municipales con calidad moral, liderazgo y legitimidad y no con enfoques partidistas. El llamado al Congreso del Estado es tomar una determinación responsable, el que se elija la mejor propuesta para los consejos municipales, que garantice la gobernabilidad. Lo repito nuevamente, es fundamental quitar de este tipo de decisiones los colores, los sentimientos partidistas. Los consejos municipales nombrados por el Congreso del Estado deben ser, sin duda, gente, hombres, mujeres, con autoridad moral, con liderazgo, con legitimidad. Tenemos que nombrar consejos municipales con legitimidad y eso solamente lo va a dar el pueblo, no con legalidad y mucho menos con interés político. Eso sería un llamado muy respetuoso al Congreso del Estado que sin duda lo van a hacer, el que pueda nombrar consejos municipales legítimos, que el pueblo los respete, que el pueblo los valide, para que así tengamos la gobernabilidad. Si no, estaríamos otra vez incurriendo en designaciones que no nos generan la gobernabilidad que todos queremos. Al respecto de la reforma eléctrica, que se analiza desde septiembre de 2021, acusó que la oposición no tiene argumentos para votar en contra. Se ha incorporado porque las opiniones no solamente del Partido Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, que son los que integran la coalición de la Cuarta Transformación, sino que también la semana pasada, el día lunes o martes, no más recuerdo, la Alianza Váporo México presentó una contrapropuesta de 12 puntos donde ellos estaban también presentando propuestas para que se incluyeran en el dictamen de la reforma eléctrica. Quiero decirte que el día lunes, por la tarde-noche, ya se incorporaron de los 12 puntos que ellos presentaron, 10. 10 fueron incluidos, dos de ellos no. ¿Cuáles no se incluyeron? Aquellos que, como bien sabemos, también se llevó a cabo una sentencia de la Corte, resolvió la Corte los amparos en contra de la ley de la industria eléctrica, la LIE, y en donde, de los 12 puntos que presentó la coalición Váporo México, dos de ellos resolvieron ya la Corte, y lo cual ya no puede ser incluido, porque ya está, por supuesto, con el órgano máximo que determinó que son legales las reformas a la ley de la industria eléctrica. Será este domingo, cuando se suba al Pleno de la Cámara de Diputados, la votación de esta iniciativa que aseguró beneficiará a Chiapas. ¿Cuál va a beneficiar a Chiapas? Porque ahora, sin duda, la propuesta del presidente es que las primeras presas que se van a despachar van a ser las presas hidroeléctricas, las plantas generadoras con energía hidroeléctrica. Sin duda, las chiapanecas estarán en ese primer grupo de que van a despachar, que van a comprar, que van a ofertar su energía, y eso nos va a beneficiar mucho a los chiapanecos y también a los mexicanos, porque nos vamos a contaminar mucho, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!